¿De dónde vienen las risas de una sitcom? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se graban tus programas favoritos? Es interesante saber qué existe detrás de esa serie, película o video que puede llegar a divertirte por horas. Una sitcom o comedia de situación es un tipo de serie de televisión cuyos episodios se desarrollan normalmente en los mismos lugares y con los mismos personajes. Normalmente estas incluyen risas enlatadas o en vivo. De seguro te suenan programas como Malcolm, Friends, How I Meet Your Mother, The Big Bang Theory o La Familia Peluche. Todos estos tienen algo en común y es que las risas y reacciones del público son un principal atractivo, pero ¿cómo nacieron estas risas? ¿Qué sucede con las risas? Antes de la televisión, la comedia llegaba a las audiencias de los Estados Unidos a través de la radio, por lo que muchos shows de comedia radiales eran emisiones de actuaciones en vivo, con la audiencia presente, por lo que se podía escuchar la reacción del público. El cantante y actor estadounidense Bing Crosby tenía un show radial, pues fue en una de sus emisiones que nacieron las populares risas. El actor tuvo como invitado al comediante Bob Barnes, quien llegó para hacer su rutina. Fue su actuación la que provocó múltiples risas de la audiencia. El equipo de producción decidió no utilizar los chistes debido a que estos no eran aptos para todo público, por lo que se decidió dejar la cinta solo con las risas. Sin embargo, fue semanas después que el programa no obtuvo las mejores risas por parte de la audiencia, así que se decidió se utilizaran las risas que había provocado el comediante y así insertarlas en el programa ya grabado. Esto trajo consigo las famosas risas enlatadas. Anteriormente, las sitcoms eran grabadas en un formato llamado multicámara y realizadas con el público presente. Sin embargo, esto trajo consigo algunos problemas, ya que muchas veces las risas no llegaban en el momento indicado. Fue así como Charlie Douglas, un ingeniero de sonido, decidió resolver la situación en postproducción, es decir, al momento de editar el programa, logrando tener el control de la situación y del público pidiendo subir el tono de las risas, bajarlo o incrementarlo. Así fue como llegó la primera sitcom que decidió incorporar las risas enlatadas, que fue The Handmaid Con Show. En 1950, las sitcoms tenían varios trucos en cámaras o audio que lograban realizar la magia de lo que las producciones buscaban lograr. Al principio se controlaban las reacciones del público, sin embargo, con el paso de los años, los productores notaron que sería más fácil grabar con una sola cámara, sin público, para así después incluir las reacciones en postproducción. ¿Te imaginas que actualmente los programas se grabaran con público presente? ¿A qué sitcom te gustaría asistir?